Preciosa, entrañable, perfecta. ¿O qué si te duele el alma de ver a una mujer que el esposo la deja con cuatro hijos? Ella trabaja de camarera en un hotel. Ay, en fin, ¿qué historia más te viste? ¿Pues saben qué es lo peor o lo mejor? ¿Qué es una historia hermosa? ¿Qué es una historia entrañable? ¿Qué es una historia bonita? ¿Y qué es una historia que muestra a todos los personajes? Que hay bondad en todos. Muestra bondad en todos. Desde el narcotraficante que ama entrañablemente a su esposa. Desde el tipo que es prácticamente un sociópata, pero se enamora de una mujer a tal punto que da su vida por ella. Vemos a una mujer como destrozada porque el marido tiró por viaje, le pone el cuerno, la vemos ir a pedirle. A pedirle educadamente a la amante de su esposo que por favor lo deje. Que por favor lo deje. No saben qué historia. No saben cómo lloré con retrato de una mujer. Es una historia perfecta de verdad. Aparte tiene un significado muy especial porque fue durante viendo esta telenovela cuando murió mi perro hace dos meses. De hecho, con este video regreso a hacer videos, a hacer una temporada de videos. Pero de repente veo programas y hay un día que grabo. Generalmente una vez al mes grabo. Y no lo había hecho por dos meses, pero dije qué bueno que con esta regreso. Porque les puedo decir que es una telenovela hermosa. Es la versión colombiana de 2013 de una telenovela clásica que se llamó La Madre, que protagonizó Margarita Rosa de Francisco tiempo después del éxito de Señor Isabel. Y en México se hizo una versión que se llama Todo por Amor. Que Dios de mi vida, ya voy a hacer el video. Qué forma de destrozar una telenovela. Toda la novela es hermosa. Desde el personaje de María Luisa, que lo interpreta magistralmente Catherine Vélez. Ay, Don Andrés, que me encanta porque originalmente es Don André, pero todos le dicen Don Andrés porque está en Colombia. Que es el cuate que llega a trabajar al hotel y que ve en María Luisa algo. O sea, ve que María Luisa tiene algo especial. Es una relación aparte que dejen de decirles. Vieron spoilers, vieron spoilers, vieron spoilers. Que es una relación que es totalmente platónica, donde ves un amor, donde te das cuenta como el amor se va dando entre las personas, donde ves como un matrimonio que ya estaba roto, donde la mujer siempre lo perdonaba y lo perdonaba. Gracias a alguien que llega a la vida pueden dejar y puedes por fin decir, ya no estoy en esta relación. Y que cuando una mujer de verdad es conservadora y le interesan sus hijos y su familia, así llega el Príncipe Azul, su interés son sus hijos porque ella es la madre. Por eso esta telenovela que se llama Retrato de una Mujer, me hubiera gustado que se llamara Retrato de una Madre porque es un homenaje a todas las mamás. Es un homenaje a todas las madres. Y otros puntos importantes que les quiero decir es que el inicio es perfecto, o sea, desde el primer episodio lo vi todo. Son 112 o 113 episodios, pero son hermosos. O sea, todas las historias secundarias, cómo se llevan los hijos, las vidas de los hijos. Aquí es una versión mexicana donde los hijos tenían, sobre todo el papel de Mina, que es la hija que es tremenda, tenía un rol más estelar. Aquí a Mina la mantuvieron como más secundaria, pero está llena de matices. De verdad, véanlas, les recomiendo muchísimo. Yo me quejaba apenas de que Ana de nadie, ya no conmueve a Ana, porque Ana es una mujer rica, guapa, millonaria, poderosa. Entonces el mayor la deja y dice, ay, llora. Pero es por res de su vida. Aquí María Luisa no puede, ella tiene que trabajar. Tiene que trabajar todos los días, agarrar su micro, irse al hotel, hacer oficio, como dicen allá. Híjole, es una historia de verdad hermosa. Se las recomiendo muchísimo. Véanla, por favor, está en VIX, Retrato de una Mujer, Catherine Vélez, como María Luisa. O sea, me hizo llorar. O sea, me hizo llorar a chorro sus escenas. O sea, la bondad que transmite. Ay, don Andrés, qué hombre tan lindo. O sea, qué hombre tan lindo. Después el Javi, que lo interpreta Alejandro López. Que es muy chistoso, porque Alejandro López años después hace el papel de el super Javi. En el señor. Y ahorita aquí lo vemos como el señor Javier, que es como un delincuente de cuello blanco. Ay, tan guapo. Es un príncipe, pero es un psicópata, sociópata. No sé. Pero de verdad, péanla, les recomiendo muchísimo. Retrato de una Mujer. Este video lo quiero dejar así, Ro, porque es como mi debut de vuelta haciendo estos videos. Entonces, va con todo mi amor. Ojalá que mucha gente vea el video y ojalá que mucha gente vea la ternovela. Se les recomiendo muchísimo. Retrato de una Mujer. Retrato de una Mujer.